Desborda su cauce la vida que se yergue tras la bruma enganchada entre hileras de cedros y presagios en flor de cuatro mil soles. Nada perpetúa el curso de sus días y la luz engulle con premura la tierra que agoniza y los caminos de sal se tornan agrios y sombríos como eco sin velo. Más deja que el destino culmine su obra pues habita en la derrota el poder de los hombres la mano que los lanza paisajes inciertos ajenos al tañido de campanas ausentes.